Y esto suena, dice... Destino, destino, ¿a dónde te llevas? Destino, destino, ¿a dónde me llevas? A tierras lejanas, a llorar mi suerte A tierras lejanas, a llorar mi suerte A ir al destino, a dónde me llevas? Destino, a llorar mi suerte A tierras lejanas, a llorar mi suerte Con esta bandera en cansan Saludamos al patrón por Santiago En el frío de la Coya ¡Dale que sí! Ayer estaba fuerteba, chocólo para Santa María Mi madre me dijo Y ya no se vayas Mi padre me dijo Y ya no se vayas A tierras lejanas, a llorar mi suerte A tierras lejanas, a llorar mi suerte ¡Dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Zue la mi vida! ¡Juega! 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 Salí de mi casa En busca de progreso Salí de mi pueblo Buscando progreso Solamente encontré llantos y dolores Solamente encontré puro sufrimiento ¡Una botecita! ¡Una botecita! ¡Una botecita! ¡Una botecita! Báilelo, gózalo, gózalo Tony Flores Florengando r großes helt entre la y Spartium Tyle終agi chayna ciata, Florecita se patea, se patea, se patea ¡U, umέ, check it down, boom! Ya no puede, ya no puede, le pesa, le pesa Lo que ya no puede ser es tu Ya no puede, ya no puede, ya no puede Ya no vayas, ya te caes Dice Cuando he llegado yo a tu casa Cuando he llegado yo a tu pueblo Ay, tu mamita me ha rechazado Y tu papito me ha despreciado La gente hermosa y guato La gente hermosa y ajosa Pagarás todo lo que me has hecho Guata por guata y llanto por llanto Guata por guata y llanto por llanto Pagarás todo lo que me has hecho Que sea mentira, mentira Algún día te veré llorando Ya te voy Si tú te crees Tan papacito Y ahorita te vuelvo Allá Claro, eso lo hice Pero después Estacionando Mujer Con esta relación nos vamos Muchas gracias Muchísimas gracias A todo mi público Que me están viendo en vivo y directo Y ya nos despedimos Y muchas gracias a los seguidores TTC, 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 Perú Y a la mano con su grabación Esclare ¡Viva! 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 Ya me estoy yendo No a tierras de cartas Ya me estoy yendo Lejos de tu lado Tú tienes la culpa ¿Por qué? Por ser mentira ¡Ah, ya! Tú tienes la culpa Por ser traición Yo Solo Solamente tú tienes la culpa Tú eres el culpable Todo me sugerido Por eso ya me es Eso te lo indicaste Te lo buscaste Si lo conseguiste Viva ¡Viva! 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 Ahora que te duelen esos tus orgullos Ahora que te duelen esos tus caprichos Todo no pagarás lo que te lloraste Todo no pagarás lo que te sufrido Muchísimas gracias Chao, 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 chao Chao, chao, chao Muchísimas gracias Chao, 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 chao Chao, 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 chao Muchísimas gracias